Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver el top 5 inventarios más caros de toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha hecho? Dividir Latinoamérica en todos sus países, coger el inventario más caro de cada uno de ellos y hacer un top 5. Así que, ¡vamos al lío! Top número 5 está el país de Chile, el país de los weones. En este caso, Grodek tiene un inventario de 36.000 dólares sin contar float, sticker ni patrones porque si no ya el vídeo se podría hacer eterno. Así que chicos, vamos a ver qué es lo que tiene. Empezamos con un AVP Gugnir Factory New. Me encanta la pegatina de Kenny, es de Envias, en este caso, como sabéis, un arma que supera los 10.000 euros sin lugar a dudas. ¿Qué más tiene? Un M4 a 4 hole, minimal wear, un M4 que, como sabéis, es mi skin favorita de todo el videojuego, con dos pegatinas de furia y esa pegatina que es como si estuviera echando llamas por la boca. Queda muy, muy top. De hecho, le voy a copiar ese crafteo sin lugar a dudas. ¿Qué tenemos de guantes? Estos Vice Minimal Wear son unos de mis guantes favoritos. La verdad que ahora el precio no es tan tan caros como antes y, lo dicho, son de mis guantes favoritos. Yo los pondría hasta top 2 detrás de los Pandora, pero hay gente que prefiere a otros. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? AVP de Seridra Factory New. Como sabéis, también una de mis AVP favoritas, muy, muy bonitas, con la pegatina en la mira, si no me equivoco, este Outsiders. Quiero creer que es Outsiders. ¿Qué más cositas? Otros guantes. Los Crimson Kimono, en este caso Battle Scarlet, para, evidentemente, ir a juego con ese AVP tan maravilloso que acabamos de ver. Cuchillos. Tenemos el primero por aquí, que es este Mariposa Star Trek, en estado de Minimal Wear, un Black Laminate precioso. Tenemos una Prinsim Factory New Star Trek, con estas pegatinas de Cloud9. Y, por último, lo dicho, voy a enseñar lo mejor del inventario, evidentemente tiene más. Vemos este Skeleton Blue Steel, en estado Field Tested. Ahora, el Top 4. Lo ocupa un uruguayo que conocéis mucho, que ha pasado por el canal, Martin RGB, con 52.000 dólares de inventario. Al igual, y es la última vez que lo voy a decir, sin contar float, stickers ni patrones, todos son iguales. Como sabéis, Martin es un coleccionista, ha tenido inventarios bastante más caros que el que tiene ahora, y seguramente tenga muchas cosas guardadas. Yo creo que Martin podría ser Top 2, Top 3, sin lugar a dudas. Bueno, empezamos con muy fuerte, Dragon Lore Factory New, junto a la Gurney, de las OVP más caras que hay ahora mismo. Seguimos con un M4A4 Hall, Factory New, número 28 del mundo, porque tiene de float, atención, 0,003. Eso es una absoluta barbaridad. Un Martin que también he de decir que ha tenido skins increíbles y muy caras, como Dragon Lore Souvenir. Aquí tenemos los Pandora Box, Fiel Testes, sin lugar a dudas, mis guantes favoritos. Los tengo exactamente en el mismo estado, y tienen que ser un float bajo porque apenas se notan magulladuras. AK-57, Star Trek Factory New, otra de las AKs, bueno, si no me equivoco, es la segunda AK que salió después de la Case Hardenet. Muy, muy, muy bonita con esas pegatinas de Saltic. Queda increíble y tiene bastante skill, Martín. Talon Doppler, Zafiro, Factory New, Star Trek. Esto ya empezamos por lo bueno, número 6 del mundo con el float 0,006. Por lo tanto, os podéis imaginar lo que puede llegar a costar con ese float tan bajo. Luego tenemos el flip Doppler, Zafiro, Factory New, Star Trek número 33 del mundo. Martín es una persona que me llama la atención porque los cuchillos los tiene Star Trek. Muchísima gente los prefiere sin Star Trek, pero Martín le mola. Sí, totalmente válido y me llama mucho la atención porque fijaros que también tiene este cazador rubí Star Trek. ¿A vosotros cómo os gusta más? ¿Con Star Trek o sin Star Trek? En teoría los Star Trek son más caros, pero visualmente, lo dicho a mí, me gusta más normal. Y por último, M4-1S, Welcome to the Jungle, Subvenir, en estado de minimal wear de Virtus.pro y de Spirit. Inventario, el de Martín, muy, muy bonito. Top número 3. México, chicos y chicas, se llama Daddy. Es el inventario más caro que hay en ese país. 85.000 dólares. ¿Qué tenemos por aquí? Empezamos con un M9 Doppler, Zafiro, Factory New. Sin lugar a dudas, es el cuchillo que a mí más me gusta de todo el videojuego y al cual, como sabéis, le tengo muchísimo, muchísimo cariño. AWP Dragon Lore minimal wear con una pegatina de crown que, si no recuerdo mal, está en torno a los 700 euros aproximadamente y le queda súper, súper top. Tenemos unos guantes que no hemos visto, que son los Edge Maze Minimal Wear, laberinto de setos, no sé por qué lo digo en inglés. Preciosos. La verdad es que, bueno, ya entenderéis por qué tiene estos guantes, porque hay un cuchillo muy, muy especial. Vamos a empezar con más cuchillos, chicos y chicas. Otro que tiene cuchillos es Star Trek, este Zafiro, Star Trek Factory New. Pero es que, lo curioso de este tío, que tiene un cuchillo que es el número uno del mundo, Carambit Doppler Fase 3, chicos y chicas, 0,00009. No sé el precio que tiene este Carambit Doppler Fase 3, pero es una absoluta barbaridad que tenga el número uno del mundo. Felicidades, Daddy. Tenemos por aquí los Pandora en estado de Fiel Tested, más de lo mismo, lo que he dicho con Martín, mis guantes favoritos, que combinan muy bien con los Zafiros. Tiene un M4-4 Haul con la pegatina de Haul y Navi, si no recuerdo mal, que también es una pegatina muy cara. No sé si esta es incluso más cara que la Crown, alrededor de 1.000 euros. Y os he prometido un cuchillo especial, este Bayonetta Emerald, chicos y chicas, de ahí que tenga esos guantes tan bonitos. Top número 2, nos encontramos con mi queridísima Argentina, Heartseeker, se llama el propietario de un inventario de más de 100.000 dólares. Que tenemos por aquí, porque este tío ya vais a flipar, y lo he dicho, contando Float sería más caro. M4-4 Haul, Star Trek Factory New, la primera vez que la vemos, preciosa y sin lugar a dudas una skin que todo el mundo quiere tener. Luego tenemos un M9 Gamma Doppler Emerald Star Trek, número 20 del mundo. Maravilloso este cuchillo. En cuanto a guantes, número 5 del mundo, unos guantes que me flipan. Los Serpiente Rey Factory New, lo he dicho, es el número 5 del mundo. En estos guantes se nota más el desgaste, los nudillos y como veis se ven impolutos, muy, muy bonitos. Número 1 del mundo, en esta M4-1S Souvenir, Welcome to the Jungle, de si no me equivoco, Bad New Eagles y Gamer Legends. Chicos y chicas, que absoluta barbaridad que tenga otra persona que sale en este top, un skin número 1 del mundo. Akafa y Sepen Factory New, Star Trek con 4 pegatinas de crown, que hemos dicho antes que son en torno a los 800-700 dólares cada una. Tenemos una WP Desert Hydra Factory New, Suvenir, pegatinas de G2 y Navi. Unos guantes muy curiosos, la verdad, le gustan los guantes blancos. Los Irbis o en inglés Snow Leopard, números 32 del mundo. Y por último, chicos y chicas, este M9 Lore Factory New. Y bueno, el top 1, nos tenemos que ir, como sabéis, a Brasil. En Brasil hay inventarios muy top, pero perdedor de la Kiss League, hay que decirlo, pero ganador de ese top. Tenemos a Gaulet, chicos y chicas, con un inventario de 320.000 dólares y sé que es más caro, porque este tío es un coleccionista como la Copa de Urpino. Bueno, empezamos con una Dragon Lore Souvenir, como veis, de Coldzera, Battle Scarlet, esto es una joya, ya con esto me ha ganado. ¿Qué más tenemos? M9 Doppler Emerald, ya lo hemos visto, así que pasamos un poquito de corrido. Tiene un M9 Doppler Rubí. Coño Black, M9 Doppler Emerald, M9 Doppler Rubí. También tiene el záfiro, aquí lo tenéis por si había alguna duda, chicos y chicas. Su cuchillo favorito son los M9. En cuanto a skins, nos vamos con esta M4A4, esta Trafactory New, número 6 del mundo, con pegatinas de RT. Float 0.0007. La primera vez que la vemos, porque es muy cara y es la que perseguimos nosotros en Keydrop. Akawai Lotto Factory New, en este caso en las 23 del mundo, Float 0.0005. También tiene la WP Gugnir, con las pegatinas de Titan, número 84 del mundo, Float 0.006. Y por último, chicos y chicas, Dragon Lore Factory New, número 75 del mundo, Float 0.002. Os digo una cosa, con Gaules me he quedado bastante, bastante corto, porque Gaules es un coleccionista que tiene skins, sobre todo de la comunidad brasileña, de jugadores brasileños, que son una barbaridad. No sé si os interesaría que hiciera un vídeo al respecto, pero lo dicho, tiene un inventario de locura. Con esto, acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre, esperando el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana, con mucho más. Chao, chao.